Hola que tal amigos de youtube como estan? espero estés muy bien ayudado y los saludo a maldito pronunciado igual chicos les traigo este nuevo vídeo en este caso voy a hablar sobre un tema que últimamente me está dando bastantes vueltas a la cabeza y es sobre de que voy a llevar mi canal no se asusten no voy a dejar de subir operación 7 ni nada por el estilo pero o sea tengo algo pensado en hacer y ya sería como tratar de subir dos vídeos diarios en este caso uno de operación 7 que bueno prácticamente mi canal creció con operación 7 y espero lo siga haciendo y no lo voy a dejar de subir y el segundo vídeo diario pues sería de algún juego random en este caso ya tengo otros jueguitos ahí para grabar me descargué el crossfire no sé si lo conocen bueno tuve otro juego de shooter que me lo descargué y bueno lo voy a probar a ver que tal también bueno tal vez suba alguna partida de contra de strike 1.6 que más de uno va a saber que juego es que son juegos viejos pero entiendan que mi pc es una reverenda mierda como ya lo he dicho varias veces y pues mucha calidad de juegos no les puedo traer y también decirle que el gameplay de fondo que están viendo son dos gameplays y dos versus que le echa un suscriptor que me lo pondré por una parte por una partida por ahí y me dijo que si iba a grabar yo le dije que no porque había muchos hackers porque ahorita hay muchos hackers en el lópez 7 con el bug de antártida de industria y el poco de bug que hay en los mapas y hacks y un montón de cosas pues le dije que no tenía pensado en grabar hoy y hoy no iba a subir vídeo bueno no sé cuándo transmite el día creo que hoy 24 o mañana 25 la verdad no sé y pues no tenía pensado subir vídeo pero bueno me va a echar un verso y bueno yo le dije bueno me parece buena idea echamos los versos y lo grabé y desde aquí le mando un saludo obviamente bueno el caso sigo y prosigo con lo que les iba diciendo como ya les dije tengo pensado ya hacer un vídeo diario de operación 7 lo voy a hacer voy a durar como una semana haciendo eso para ver cómo va en el canal cómo lo aceptan cómo lo aceptan ustedes y ya vendría siendo que se yo un día operación 7 y el segundo vídeo de ese día podría ser contra extra hay una partidita y en de captura la bandera o un game no sé también un vídeo de happy wheels de mta que vendría siendo como el san andreas online o el sam de black show bueno black que la verdad últimamente está dando hay varios hackers bueno no he visto mucho o sea no tan exagero como una operación 7 pero si he visto algunos pero el black show la verdad ya me aburre un poquito no que me aburra sino que como no son servidores latinoamericanos siempre ando con un montón de la clara clara y la verdad llega un momento que te estresa eso también tengo el halo seo el halo 1 como el grande si también puedo estudiar una partida de eso porque también se puede jugar online el k21 bueno yo sea algunas personas estarán diciendo como que esta persona de que habla son puros juegos de mierda son juegos viejos son juegos que no sirven si no sé son juegos viejísimos pero es lo que mi pc me da para poder grabar más otros juegos así como no sé algún black os 3 alguna cosa así un fifa no sea no puedo grabar porque simplemente hay una razón y esa es que mi pc es una reverenda mierda y mucha gente me dice cómprate otra cifra en venezuela para comprarte ahorita una pc debería de no sé de haber reunido desde hace cinco años atrás dólares cuando estaban baratos y ahorita para comprar una pc ponte unos 200 dólares 300 dólares 6 no se tendrá tendrás que no sé no comer durante cinco años y es algo así exagerado entonces pero bueno es la situación del país como es carita también de killing floor no pienso subir nada porque bueno el vídeo de killing floor que subí de cómo sería esta arma en operación 7 que mostraba unas granadas que bueno la verdad fue bastante apoyar ese vídeo y pues tenía pensado en subirlo pero no no me parece muy apetecible porque ya que es un juego que va a llegar siendo repetitivo ya que va a ser como un black os uno pasa un blanco es un caldut y zombies como le quedan de si yo le digo blanco porque fue donde yo inicié a jugar los zombies de caldut y un blanco 2 que bueno va a ser un como que un gameplay muy repetitivo porque siempre es lo mismo sabes pasar ronda matar y llegar al último boss por ejemplo el caldut y tienes los easter eggs y cosas así en este juego pues no hay muchas cosas así al menos que me descargue un mapa por ahí en algunas páginas algunos foros que pueda encontrar y pues a ver si alguno de esos mapas tiene este área y tal vez grabé algo que otras cosas también tengo que dejar un juego de sting que se llama contestar y nexo zombies que bueno voy a ver si lo pruebe como el contraste 1.6 pero con casi un poco más de variedad lo jugué hace tiempo y lo volví a descargar para ver qué tal y bueno no ha cambiado mucho la verdad que otro juego la verdad yo creo que eso o sea los juegos que voy a decir lo que tengo aquí descargado aquí en la pc tengo el contestar 1.6 el crossfire mete a sam o presencia 7 cuando es obvio caldut y uno cual más el caja el contestar y nexo zombies tengo el geomitridash quizá alguna algún nivel de geomitridash por ahí voy a traer el killing floor y no sé un llamado castro el crash no me acuerdo que juegue ese creo que me lo pasaron la descargue y nunca lo jugué y yo creo que hay el black shot yo creo que no tengo otro juego así bueno o sea este vídeo es solamente para informarles que posiblemente lo que es esta semana que viene es a esto de lunes a viernes esto porque los fines de semana no no es que no pueda sino que mi mamá llega en la tarde o sea no que es que no me explico bien o sea de lunes a viernes mi mamá trabaja en la tarde y en la tarde vea tiempo para grabar y puedo gritar y hacer lo que me dé la gana porque no me van a escuchar y en la noche igualmente pero no tanto pero hacer dos vídeos en la noche la verdad bastante pesado o sea me conformaría con hacer uno en la tarde y uno en la noche me entiende o sea para estar un poquito más factible y estar un poquito más cómodo también tengo pensado en buscar algunos juegos así viejos de playstation 1 con emulador o sea tengo muchas ganas de no sé traer un montón de variedad o sea tratar de dedicarme y mi canal a juegos de old school como le quieren decir los juegos viejos de nintendo 64 también que yo me acuerdo que cuando tenía un nintendo ahí de esos chinos un nintendo chino lo que sea venezolano me entenderá es el nintendo chino me acuerdo que me lo ha pasado un rato jugando y pues algún juego por ahí voy a recordar y también podría traerlo porque sea que quiero no sé como que no sé traer un montón de juegos a mi canal pero como ya le dije lastimosamente mi pc no da para mucho y sólo voy a poder traer juegos antiguos no como le dirán ustedes yo le digo old school y bueno y qué más yo creo que más nada que comentar la verdad estoy a gusto con el canal la verdad pero quiero hacer otro tipo de cositas no sólo operación 7 que ya llega un momento que te agobia es un momento que ya te te saca de las casillas y te empieza a aburrir la presencia 7 pero lo que me aburre es jugarlo porque jugó a los juegos tranquilos pero grabarlo es como que no es que yo no tenga idea sino que prácticamente todo lo que tú haces ya está hecho en operación 7 porque operación 7 es un juego viejo y es lo que pasa cuando los juegos son viejos me entiende o sea tú buscas gameplay con esta arma sin miras y no sé qué vaina y tú lo buscas y te sale en youtube porque ya alguien lo ha grabado ya que no tenía esa idea y lo ha grabado y lo ha subido a youtube y busca que se yo cómo hacer esto bus de no sé qué y ya mucha gente lo ha hecho y ahora porque ya el juego es viejo me entiende y ya como que todo se ha visto me entienden hasta que al menos que saquen algo nuevo una nueva actualización pero bueno no para ser 7 tampoco que sea que tanta actualizaciones ya se verán cuando llegará el del mapa ese de la boca y el de la escopeta nueva y el de la acá 12 ya se verá cuando llegarán a ver si se va a estar chulo espero que esa actualización está chula quiero ver es el mapa ojalá no me dé la que me cansa muchas gracias hablar así y chale siempre la culpa la pc pero es la verdad sea una pc de mierda y mucho no puede hacer me quedan tres minutos de gameplay y todavía creo que no tengo más nada que comentar estoy hablando así por hablar para estar un me gusta este tipo de vídeos que hago comentando así como que si fuera hablando con un suscriptor o algo que estoy hablando con ustedes me entiende y la verdad me relaja bastante el canal va muy bien ya somos 853 suscriptores roactu tú como es roactu 900 y poco a poco para llegar a los mil que ya eso sería la meta que yo siempre he querido la verdad llegar a mil suscriptores como que no sé lo que siempre que dio la verdad es que me cree el canal es teniendo solamente de llegar a mil suscriptores la verdad porque hay mucha gente que se desanima cuando viese un canal y vea no sólo tengo 100 suscriptores y algo pero tú te imaginas 100 personas imagínate 100 personas en tu casa o sea es un montón de gente imagínate mil imagínate millones o sea es algo que una vez lo vi creo que lo dijo al capón no sé si lo conocerán le dijo una vez en sí la verdad es algo que oye tú dices es la verdad tú te imaginas tienes 100 suscriptores pero imagínate estos 100 suscriptores en tu casa o esas 100 personas en tu casa la verdad sería mucha gente me entiende y pues bueno yo creo que más nada espero que les guste esta nueva idea que tengo pensado en llevar el canal en juegos viejos old school contra strike black show pero bueno sin dejarlo operación 7 porque como ya le dije con la operación 7 crecí y me hice conocido y tampoco es para dejar de subir operación 7 para subir otro juego así que bueno chicos yo creo que me voy despidiendo fueron unos buenos versos la verdad el chico me ganó el de g1 me empezó a matar así bastante ahí como que yo me empecé a jugar a lo estúpido y me ganó perdón si no está un poquito de lag pero es que tenía en internet lento pero como que el interés se me ponía lento y luego se ponía normal pero bueno yo creo que ahora sí me despido que ya se acabó en el tiempo y si no me quedaría más rato hablando así que bueno yo me despido recuerda dejar tu like y suscríbete para más vídeos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye bye